En tu beira Siempre en la derecha es tuya Ay, que mamera de fe Ay, tu beira Siempre en la derecha es tuya Tu beira Siempre en la derecha es tuya Que no muera de fe Ay, ali, ali Ay, ali, ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali, ali, ali Vamos Que yo me voy con 30 años No me voy con 30 años No me voy con 30 años Que no me voles a contar también Que ahí me enamoré, que ahí me enamoré ¡Gracias!